Miguel es el sensei de Yuta Okotsu en África y aparece durante el segundo opening de la primera temporada. Es la justificación que Gege Agutami explica en el manga, pues para explicar la ausencia de Okotsu, pero Jujutsu Kaisen estaba planteado para hacer una historia diferente, simplemente tomó lo que ya había hecho en el capítulo 0, el tomo 0 que vimos en la película con el incidente de Navidad, y pues en base a eso desarrolló Jujutsu Kaisen. Ahora bien, Miguel es de esos personajes que aparecen durante la película 0 y se enfrenta justamente a Satoru Goyo, aunque no es la única conexión con Goyo, también se menciona que su cuerda negra, este objeto maldito, tendría la capacidad de abrir el Goku Monkyo, por lo que en los siguientes capítulos podríamos saber más acerca del Goku Monkyo, por qué fue sellado Satoru y las verdaderas intenciones de Kenyaku, ya que ha activado la asimilación de Tengen con la humanidad a través del cuerpo de Megumi Fushiguro. Pues bien, esto nos podría llevar nuevamente a Shibuya, a cuando se llan a Goyo con el Goku Monkyo, ya que recientemente la portada del volumen 26 nos enseña a Satoru precisamente con este atuendo de Shibuya, no con el atuendo con el que se enfrenta a su cuna, que es claramente el mismo de Toji Fushiguro. Asimismo, esto nos podría llevar al dedo de su cuna, que aparentemente ingirió Rika y que lo había dejado Goyo como un último seguro. Se desconoce cuál es la técnica maldita real de Miguel, pero se vio que esta cuerda interrumpió el ritual de Satoru Goyo. Es por eso que esta cuerda podría volver o de aún conservarse, podría tener seguimiento, pero pues veremos cuál es la verdadera habilidad de Miguel. Hay que recordar que recientemente vimos el dominio de Okotsu, amor mutuo y verdadero, que le permite copiar cualquier técnica y replicarla, y así lo hizo con la técnica de cortar de su cuna, al devorarse uno de sus dedos, o al menos Rika tener uno de sus dedos, pero eso. El viaje de Okotsu y Miguel a África fue simplemente una excusa, pues para justificar su ausencia en Jujutsu Kaisen, pero realmente Gea Gutami lo hizo pues para conectar ambas obras, pero no es real, o sea, no tiene ningún peso, pero ya iremos viendo pues qué pensó Gea Gutami para justificar este viaje a África, qué fue lo que aprendió Okotsu y cuál será la importancia que va a tener para la historia, recordando nuevamente que era una simple excusa por la cual no estaba Yuta, y yo creo que con la adaptación del volumen cero por parte de Mappa, pues tuvo este desarrollo nuevamente Okotsu y esta conexión con la película, Miguel tuvo un mayor desarrollo y se ha enseñado que incluso puede invocar a Golems, realmente le planta cara en un uno contra uno a Satoru Goyo, no por nada fue escogido por él para entrenar a Okotsu, Miguel es bastante fuerte, lo aporrea a Goyo de un lado para el otro, como si fuese una waifu de Kimetsu no Yaiba, no le pasa nada, así que realmente podría plantarle cara a su cuna, y lo que fue un simple pretexto para desaparecer a Okotsu, pues podría tener un desarrollo real, y yo creo que es una gran oportunidad para que Agutami nos enseñe qué fue lo que pasó en África, qué conexión tiene Gojo, y por qué él escogió como su sensei, es increíble, se puede conectar con el Goku Monkey, según lo que menciona la wiki de Jujutsu, pues bueno, estamos expectantes del 255, que sale la próxima semana.